Buenas noches, compañero presidente, compañeros asambleístas. Yo creo que este punto es muy importante, compañero presidente, porque en realidad da mucha pena que después de tantos meses se haya tratado este punto que es tan importante para el país. Hemos visto en nuestras provincias como el pueblo que realmente necesitaba ese carnet de discapacidad no se le había dado a muchos conciudadanos que realmente lo necesitan. Sin embargo, son más de tres mil carnet que se han dado a personas que realmente no lo necesitaban. Se han dado tres mil carnet de una forma fraudulenta a todos los ecuatorianos, perjudicando a las personas que realmente lo necesitan. En una investigación propia que hice como asambleísta de la provincia de Orellana, tengo en mis manos aquí una documentación y una serie de denuncias contra un mal funcionario que trabaja en el Ministerio de Salud. El señor director de Salud. El señor director de Salud. El señor director de Salud. Son los que nos dañan la imagen a los asambleístas. Acá se nos dijo de que todos los asambleístas teníamos carnet de discapacidad. Incluso mi persona se sacó en todas las redes sociales de que yo había adquirido un carnet de discapacidad. Totalmente falso porque soy una persona muy apegada al derecho y soy una persona muy respetuosa de todas las leyes. Por lo tanto, señor presidente, señor presidente y presidente de esta comisión, es necesario que se investigue hasta la última persona que adquirió estos carnet de discapacidad. Y que en caso de hallarse culpable y que no sea merecedor de este carnet tiene que ser sancionado, tiene que ser destituido de aquellos cargos para de una vez por todas acabar con estos privilegios para ciertos grupos o para ciertas personas. Se dan discapacitados cuando son personas que están haciendo cosas malas en horas laborables, que eso lo hemos denunciado. Y aquí hay una serie de denuncias de muchos trabajadores en contra de esta persona que dije anteriormente. Por eso, señor presidente y compañeros de esta comisión, debe de hacerse en realidad respetar esta comisión y debemos de actuar y aprobar este informe para que estos malos funcionarios, para que estas malas personas que se que se que se benefician de derechos que realmente no lo deben de tener ellos y no lo deben de tener realmente las personas que sí están con discapacidad y que muchas de las veces pasan días, meses, años, tratando de sacar un carnet de discapacidad y no lo logran. Por eso, compañero presidente, hay que aprobar este informe para que se investigue y estos malos funcionarios deberán ser destituidos y aquellas personas que dieron estos carnet de discapacidad. Muchas gracias, señor presidente.